Mayor asignación de recursos y refuerzos de la red asistencial constituye las principales acciones insertas en la campaña de invierno 2018 presentada recientemente en Osorno. Pero una de las preocupaciones es el aumento de las enfermedades reparatorias y las atenciones de urgencia en el Hospital Base San José de Osorno, que muestran en julio una alza de casos de mayor complejidad y la falta de camas, señala el jefe de la unidad, el doctor Neftalí Alassid. Lo que hemos estado viendo es que entre mayo y junio ha habido un pequeño aumento en el volumen de pacientes, tanto de consultas como de pacientes particularmente respiratorios, que es lo que usted me señala. Y también ahora a comienzos ya de julio estamos viendo pacientes con patología respiratoria de mayor complejidad, pacientes que están requiriendo en algunos casos ventilación mecánica no invasiva por ahora, lo cual traslada la dificultad no al volumen de pacientes sino que a la gravedad que tienen. Ya dado que nosotros como hospital acá la unidad de cuidados intensivos solo dispone de ocho camas y por lo tanto un número bastante limitado de ventiladores mecánicos. El facultativo señala que las aglomeraciones en urgencia del Hospital Base San José de Osorno obedecen principalmente a la falta de camas, ya que hoy llegan muchos pacientes al centro asistencial. El volumen de pacientes que permanecen aquí en la unidad de emergencia, internados o prehospitalizados como se les llama, que están justamente a la espera de una cama en el servicio que corresponde. Y particularmente lo que es medicina interna, en realidad en cirugía no tenemos ese problema. ¿Y eso es alto? El número sí, esta es una unidad que fue diseñada para...